Bienvenidos a este vlog y hoy vamos a, estamos aquí en Nasa Clan Sinaloa, estamos celebrando el cumpleaños de mi novia, estamos con mi prima Vale y mi compa Rafa está detrás de la cámara, saludos compa Rafa, le toca, le toca hacer el camarógrafo y hoy les vamos a enseñar como festejamos el cumpleaños de mi novia, estén pendiente para el contenido y para lo que pasa hoy. Nos arrancamos para acá con las tradicionales mañanitas por ahí para Judith, fuerte aplauso por ahí para la cumpleañera, por ahí que nos acompañe esta bonita tarde, seamos amigos de la banda Tradición Sinaloa en Semicopa, iniciamos esta tarde, gracias por la invitación, ánimo. ¡Gracias! Felicita, tarde en su cumpleaños, festejándola aquí con la buena música de banda, sonidos de la Tradición Sinaloense, gracias por la invitación, felicitando en tu día, continuamos, felicitando a la cumpleañera que se la pasa bonito esta bonita tarde. Felicita, tarde en su cumpleaños, festejándola aquí con la buena música de banda. Gracias por ver el video Y hasta los vientos me han reprochado Porque mi tierra no ha vuelto más Y es que mis manos están vacías Y así no quiero volver jamás Yo tuve un sueño de nuevo grado Si no lo logro no vuelvo más El amor y el dinero Y así no quiero volver jamás Muchísimo gusto para la cumpleañera Para Judith De parte de Roberto Vamos a mandar esta canción especial Para ellos, para enamorados Se llama Mi Razón de Ser en Algo Bonito De Banda MS Para acá los temas romanticones Especialmente para la cumpleañera Para Judith De parte de Roberto Que se la sigan pasando bonito En esta tarde Y sigan disfrutando con más De la música Los amigos de la tradición Si no lo dicen Cuando continuamos dice Mi Razón de Ser ¡Gracias! 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 Encontrarme alguien como tú Por esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea nada fácil Porque tú eres única Convences a mi corazón Que llame por completo Conquistas la parte de mi mente Y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiero estar contigo Tú eres como el agua Que la bebe en el cielo Y quiero porque quiero que me quiera Porque como tú No hay nadie más bonita En esta tierra Que me hace soñar Cada vez que me ve Me pone a temblar Y me intimida Cada vez que me agariz Tú y nadie más Que satisfacen todos mis deseos En cuestión de piel Y haces sentirme orgulloso Simple Y juntos los ven Caminando de la mano Tú eres mi razón Y un aplauso bonito Para los enamorados Esa tarde Para Judith Su enamorado Roberto Que me diga si llega De una vez Tú eres como el agua Que la laque Nueve de cielo Te quiero porque quiero que me quiera Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra que no estoy soñando Cada vez que me ve, me pone a temblar Y me intimida cada vez que me agariz No hay nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de pie Hacés sentirme orgulloso simplemente junto a los tres Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Fuerte el aplauso le dijo que sí Fuerte el aplauso le dio el sí oiga para que se vengan a la fiesta Fuerte el aplauso para la compañera Que bien, un regalo de cumpleaños de menor para ir a Yudit Eso es, beso Fuerte el aplauso Mi compa se la discutió con la idea, tuvo chilo La verdad, nadie se lo esperaba, nadie lo vio venir Y yo que hasta ella se sorprendió Y pues ya quedó mi compa Ya le dió en el sí Y la banda aquí la tiene, ok Hay para que nos invite Si, si no que nos la saquen la vida Y así es como disfrutamos en Mazatlán, ¿no? O sea, algo leve Hey, ¿cómo te sientes? So pretty Tus ojos, dime, ¿cómo vamos a seguir lo que te sientas? Sí, está muy bonito Sí, está padrísimo Gracias No sabías, no sabías nada No tenías idea Cuando mi mamá estaba hablando del compromiso de alguien más Dije, más No, porque habíamos dicho Es por eso que hasta noviembre, diciembre No Neta, no sabías O sea, no tenías idea O sea, mi tía se pegó Se pegó Vale, se pegó Rafa No, es por eso que no pensé Se pegó mi mamá O sea, al último minuto, al último minuto El último día El último día se pegó mi mamá Y me dice Y me dice Se pegaron todos Y yo, pues sí Es que te tocó para tu cumpleaños Es por eso que no me lo imaginé Porque habíamos dicho Que como hasta noviembre, diciembre Que el color de tus ojos Desverdo a mi interés Y solo tengo ganas de La neta dirá Todo el día Ya le quise decir Ya le voy a decir La que es la verga Para hacerlo pues Y luego tenía tantos nervios Tenía un chico de nervios Ay, no sé, no ¿Mande? Dimele que hace no No, pero es que sí O sea, a la hora de la hora Si tienes nervios No importa lo que te diga nada No, 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 no No, 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 no Me vas metiendo dentro Mi corazón Así como que me decía mucho Mi nombre y yo De repente cualquier sentido Sí, enséñalo, enséñalo, enséñalo Y luego todo el vestido Robas mi respiración ¿Qué más quisiera que ver? El sueño que se vuelve De realidad Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Me gusta cuando Quiero que no vaya a la edad Cero nervios, ¿verdad? Pues sí, es que sí pegan pues ¿Nervios de acero o qué? No, no, no O sea, sí pegan, sí pegan Tienen que pegar, o sea Si no pegan ¿Cómo te sientes que ya tú? No, pues ya, ya feliz Pues ya, ya, ya se hizo Digo que sí Ahora Ahora para casarnos Ahora la fiesta Ahora la fiesta Más fiesta Vamos, dice Aquí en el fondo de mí Hay una intranquilidad Dices que es culpa mía Quiero cantarte esta noche En frases de amor al oído Y en un lenguaje sencillo y tranquilo Gritaré lo que te amo yo Una, dos, tres No me vayas a pegar a mí Bueno pues mi gente como miraron Los acabamos de compartir Y gracias a todos Y vamos a acelerar Ahí va, eh Sí ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estoy muy contenta Siento que mi corazón se me va a salir No me la creo todavía Y siento que todo el tiempo fue perfecto Porque tenía que pasar En este preciso momento Tenía que pasar justo Cuando tenía que pasar Entonces estoy súper seguro ¿Tú, Pri? No, ahí estábamos Como miraron La verdad Yo hice esto Esta fue mi idea O sea, para pedirle la mano a mi novia Y gracias por pues Mirar el video Porque pues Es algo que quise compartir con todos ustedes Y aquí estamos Gracias a mi mamá por estar aquí también Muchísimas gracias Marta Gracias a todos Estuvo prácticamente Mi suegra Y la hermana de mi suegra Aquí con nosotros Mi prima Prima de mi novio Y Rafa Muchas gracias Y no me lo esperaba Fue toda una sorpresa Porque Teníamos planeado hacerlo en noviembre Y esa yo era la idea que tenía Sí le había pedido a él Que me lo hiciera como sorpresa Que no me dejara saber cuándo Pero nunca me imaginé Que iba a ser En este viaje Ahí estamos Gracias por todo Felicidades Felicidades